La noticia de su regreso pronto se esparció por los poblados de Francia. Fue aclamado a su paso y engrosó su ejército con cientos de voluntarios y con las mismas tropas que se enviaron para detenerlo. En sólo 20 días llegó a París para retomar el poder. Luis XVIII huía atemorizado a Bélgica. Napoleón normalizó el gobierno. Impuso el sistema militar obligatorio reclutando un ejército de 900.000 soldados. Los aliados asediaban Francia por todos lados. Fue entonces cuando decidió invadir los Países Bajos. El ejército prusiano encabezado por Gebhard von Blücher y las tropas británicas, holandesas y alemanas dirigidas por el duque de Wellington pretendía unirse. Napoleón lo trató de impedir obteniendo algunas victorias. Pero la negligencia y torpeza de algunos de sus mariscales permitieron a los enemigos fortalecerse y aniquilarlo militarmente. El 18 de junio de 1815. Se trató de una de las más curiosas batallas de la historia. La Batalla de Waterloo. Terminaba así el Imperio de los Cien Días. Caía Napoleón. Waterloo había llegado. Luego de las innumerables conquistas en las que difundió el liberalismo y el nacionalismo por toda Europa, el afamado militar era confinado por los ingleses a la isla de Santa Helena, ubicada al sur de África, donde muere seis años después. La Batalla de Waterloo.